Soprar, soplar, soplar en la capital Soprar, soplar, soplar El profe tiene su vicio ahí con el alcohol, ¿no? ¿Qué más vicios tiene? Dígalo, profe No, yo tuve una época en que fui muy adicto a las apuestas Lo máximo que perdí en una noche fueron 26 millones de pesos Uy, puta Profe, ¿y en toda su vida usted cuánto cree que ha perdido? Yo te doy la cuenta En total, en total, la verdad Uy, ay, espérese Eso va a oler Yo les digo, pero con un compromiso Que yo les voy a contar que ya me retiré del juego Porque eso me acabó la vida Y nosotros estamos empezando Otra cosa, anote la cifra en un papelito Voy a anotar lo que perdí en la vida La noche que más ganó La noche que más gané, me gané No, no, eso puede ser otra apuesta Yo creo que perdió 370 millones de pesos Yo creo que usted perdió 340 palos Yo creo que perdió 500 palos Yo digo que perdió 1.200 millones Uy, puta ¿Y qué más apostó? Y el ganador es... Con la cifra exacta El mago ¡Uy! ¡Marica! ¡Mucho! 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 Pero es mentira porque cuando usted ve una bruja se le hincha la lengua y no puede gritar ¿Dónde? ¿Dónde vio eso? Mi papá vio una bruja también y él fue al ejército Y se casó con ella Iba con el dragoniente y íbamos caminando tal Y cuando se escuchó como alguien sorbía agua Yo me asusté re esto y mi dragoniente dijo Ojo Y yo ¿Qué pasó? Hijo no va a mirar a su novia así ¿Por qué sí existe la bruja? Yo lo siento, yo sé que es verdad Y además mi papá me ha contado muchas historias de que él tenía un amigo Que cazaba brujas con el tío Entonces usted para cazar una bruja tiene que botar mostaza Tiene que ponerlo a contar granos Y entonces la bruja está obligada a contar los granos Pero usted tiene que decir No, 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 no Ahí la bruja se queda empalado con chibuelos A la noche se gana, casi se descuadra otra vez Y otro se fue de puta, hermano No... La explicación lógico-racional y todo en el universo se mueve Usted está en un sombrerito de ser un ser mitológico ¿Y cómo no van a existir? No sé por qué no vamos a abrir Es que está, profe Porque yo soy tan ansioso que la ruleta me parece un juego muy lento En cambio el Black Jack es equivocado El Black Jack es un pase, otro pase, otro pase, otro pase Usted manda el millón en la casilla a la máxima Y hay un momento en que la ansiedad es tanta Que usted abre dos casillas, tres casillas Y aquí le dan par haces, abro, doblo Aquí le dan once puntos, doblo Aquí le dan par siete, abro El cuatro, doblo Otro siete, lo abro Se ve la intensidad Se va a pajear Hoy fue la josteada más dura que he tenido en la vida Por lo largo No, marica, por toda la gente, por las energías, por todo A mí no me gusta jostear open Porque es que son veinte malparidos Yo le josteo bien hasta seis ¿Usted abriría una escuela de comedia, gordo? ¿Por qué? Porque yo creo que la comedia a usted no la puede enseñar Si no puede jostear una noche más Gracias, sí ¿Qué va a poder abrir una emoción? Rafa dice que cuando usted tiene un estatus alto genera más risa Porque ahorita Chimo le dijo un rapate súper bueno y no rieron ¿Por qué? Pero es que es puro timing Digamos, a mí Ibrahim a veces me dice chistes O sea, yo le cuento una rutina de Ibrahim mía Y Ibrahim me dice chistes que son muy buenos Pero que son chistes que solo nos puede decir Ibrahim por el timing de él Claro ¿Y el timing no se prende? Si usted quiere ser muy bueno en algo, júntese con los mejores de eso ya Yo creo que el estatus lo va a decirse cerca de un comediante que valga más ¿Cómo así? No valemos más o menos chimo De hecho usted nos está bajando el estatus Se supone que todo el pensamiento es colectivo Cuando a usted se le ocurre algo o piensa algo Se supone que a alguien al tiempo ya se le ocurrió Nosotros por ejemplo, ahorita va a haber un grupo en Japón Donde va a haber un colombiano No se le ocurrió No se le ocurrió No se le ocurrió Hay una teoría que dice que hay ocho personas que se parecen a usted Y en Harry Potter sale, weón Dicen que hay ocho gatos en el mundo No, yo no sé, yo no sé Igual a mí Igual a mí, pa Igual, no, yo creo que no, weón Igual A mí me han mandado el resto de fotos de gente que es igualita a Davis Hay un man en una farmacia Uy, Davis es marica Es que por eso termina en ese, porque son hartos Ehh, Ibrahim, usted tiene un show en Ibagué? Si señor, yo tengo un show en Ibagué con el señor Ibrahim Salem Yo voy a abrir su show en Ibagué porque... ¿Es en Ibagué? Si porque... ¿Y puedo ir? Pues vamos El 15 de febrero en Ibagué ¿Vamos a estar? ¿En dónde estamos? Boletasportuboleta.com ¿Cuál es el más denso acá? ¿De qué? El Ibra, Ibra ¿Ibra es de...? ¿De qué? De la vida, de que su vida sea... Uy, la mía, obviamente El mago... El mago debe ser denso El mago debe ser denso Si Esta gonorrea Esta gonorrea Es callado hijo de puta Tengo una historia de un primo Que el marica... El era garitero ¿Se comprende que es el garitero? Si, si El que hace la vigilancia El que está la garita Ay, no es el... Entonces no es el garitero Pero es el que... El que le llevaba... Digamos que están los trabajadores Los raspachines Si Si ¿Qué es un raspachín? Ok En el caguán Se movía la coca Si Y los raspachines Eran estos obreros Que se encargaban de... Exacto Como recolectar la hoja Que pesara la hoja Le pagaban Pagaban, digamos A 200 pesos del kilo De hoja Era el trabajo de moda Digamos lo que iban Era una chimba Era una chimba Es que lo iban a prohibir Entonces, a veces Digamos el plante Plante es como... Uy Maxi, me tengo que explicar todo Te expliquen de todo Expliquen de todo El plante pues es... Digamos el... El tajo Es que como hijo de puta No se como se le llama... Al... Al cultivo Esa mierda El cultivo El garitero A veces cuando el plante quedaba muy lejos Digamos a... Póngale una hora El garitero Era el que llevaba Entonces el marica me cuenta Que el iba con... Con los portas Para los raspachines Y... Dizque el escucho un ruido Y volteo a mirar Y es que vio un perrito Perrito chiquitico Y siguió Igual marica Y como a la tercera vez Volteo a mirar marica Y el hijo de puta mismo perro Pero mas grande Dizque el marica arranca con esos portas Y es que hasta que sale como un potrero Potrero silla Llegó tal Y el... Uy pero a mi me pasó una historia Marica Ay pero acabé esta Marica Ay Pa que... Pa que si la van a... La van a cortar Pa que no Pa que si no Pa que si no Es que el man llego al... 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 Al plante Les dio el almuerzo Y ya... Esperó hasta las 5 de la tarde Para devolverse con los raspachines Porque no se iba a volver a la 1 de la tarde Y ya esa es la historia Pero ve por que te voy a cortar la historia Porque no es chistoso Ah ok... Pues es que no rematan tampoco todo Diego... Explicó en 2 minutos el proceso que la fiscalía se ha tratado de explicar en 20 años ¿Cuál fue la que le pasó a usted? ¿Qué hijo huye? Mi padrazo tenía una finquita y tenía pues... Unas maticas de coca Si Ok, entonces no era mucho tampoco No, él tenía una finquita de café Su café, cultivaba el café Y... Y él tenía una finquita como a... Como a 2 horas de... Si Del pueblo Y él como el miércoles porque iba a fumigar el café Sí Él iba a fumigar el café porque... Con... Con sus... Los insumos debido a... No sé que son... Cuáles son para el café No sé que... Pero para coca... No sé que... ¿Les ha dado esa parálisis del sueño? ¿Qué se le paraba? ¿Qué se le paraba? ¿Sufre de eso? Yo sufro de apnea del sueño Y parálisis del sueño La gente más no puede beber Y tampoco puede dormir ¿Nathanael sufre de apnea del sueño? Sí, la sufrí por un tiempo Y la parálisis del sueño Aunque por paranormal que quiera sonar Eso... Es un proceso del organismo Si le das poca... Poca carne al cuerpo Eh... Por eso salió barica ¿No les metieron ese cuento para... Jarpatelo y... No, solo el cuento de la bestia Es gay Para que la gente entienda a Nataniel es... ¡Es gay! Harrison Pero... Deje claro que es gay ¿Pero culea o qué? La... Nataniel Un cule Pero Fresco es el único que no se le da a comer nada, ¿no? ¿Usted cree que las brujas apareció? ¿Brujas apareció? Sí, las creo. Resulta que en mi casa hay una clara boya y está entrando luz. Y me pareció ver una sombra de una niña ahí. Yo era gonorrea, me tocó. Porque si yo tengo problemas, marica, yo todo el tiempo estoy pensando a qué Transmilenio me lo va a tirar o cosas así. ¿Pensamientos oscuros? Pensamientos de él. La brujería es manipular la energía de una forma o la otra. Y hay gente que sabe manejar energías más bajas, un bajo astral y toda la vaina. ¿Qué es un bajo astral? Es un ambiente teatral. ¿Netaniel? ¿A quién? Si le da la oportunidad de culerse a uno aquí, ¿a quién se culerá? Uy, no, ninguno. No, pero a alguno. Se tiene que culer a alguno. ¿A quién? A ver, a quién, a quién. ¿Quién se ganó salvo feliz? ¿Y se culerá ahí? Yo ya comía asiático, entonces como que por ahí... ¿Cochino? Yo me iría a por ahí. No, 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 de hecho, hay un personaje que no hablaba mucho y me lo echaría justamente por eso. A mí tanto de nombres como mujeres, la gente así, silenciosa, me... No, venga, olemos. Si Nataniel, si se para al lado de Jerónimo, pero si parece una pareja gay saliendo del teatro. O sea, parece al lado de Jerónimo. Miren, dígame si no tienen... Ya, ya no me sos vestido. Miren. Un besito, un besito ahí. Blancheros no ha hablado más, ¿sabes? Venga, no les ha pasado... Yo he escuchado... ¿Quién quiere culiar un negro? O sea, soy escéptico y a la vez no, güeyón. A mí una vez me han metido un susto, güeyón. Ahorita le voy a meter, güeyón. Y me se me recuerda al capítulo 7. Oiga, me cambió la risa. ¿Por qué? No sé. El Tussi. El Tussi que daña. Todo. El Tussi daña relaciones de pareja, güeyón. Tussi es una analogía al Tussi, güeyón. Lucy, ¿no la han visto? Sí, la han visto. No, es una analogía. El Paseo 5 también es una analogía. Mi casino son las putas. Yo no puedo ir a un puteadero y no meterlo. El paseo en el puteadero, lo que me pasa en el casino, es que yo no puedo entrar y no meterle dos luquitas en la máquina. Yo entro a un puteadero y me tengo que culiar así a una puta. Claro, pero por más plata... Pero por más plata que usted se tire una noche de putas, ¿qué se te interagará? ¿2 millones, 3 millones? Si este marica se gasta eso, un manu, un estrato más alto se gasta 5 millones, 10 millones en una noche igual que en un puto casino, güeyón. La vareta es barata. Fue mi vareta. Sí, pero... Yo me di cuenta que la marihuana así... Dilata mucho la... Uy, no digas que dilata mucho la avena también. Y me pone la mano así. ¡Ay, porrere! ¿Piste con el culo también me pula? ¿No le llaman a generar una especie de morbo a ese culo? No, porque es que los culos muy grandes tienden a sudar, güeyón. ¿Qué es lo pesudo? ¡Resto, resto! ¡Hasta ahora mi culo! Para los que hagan así rico. Ser buen consumidor de marihuana es saber en qué momento consumir marihuana. Pero no, pero yo no... Tranquilo, tranquilo. ¿Que la marihuana dilata, güeyón? No, las actividades, güeyón, uno... Antier, como que eso me fue un cliente muy, muy bueno. Y yo me puse a pensar en lavando la losa ese día. Yo ya fue, puta, ¿qué voy a hacer? Porque empezaba... ¿Eso fue lavando losa ese día así, la lavo hasta hoy? Y entonces eso fue hoy. A eso me refiero, güeyón. A eso me refiero. Auxilio, que lo que somos, güeyón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!